¿Qué es la inversión? La inversión tiene una capacidad de producción instalada de 50 litros por segundo y se verán beneficiados directamente a algunas áreas públicas y eso es algo que vale la pena mencionarlo porque le dará un rostro distinto a la ciudad. El cambio de imagen urbana y sobre todo la disponibilidad para poder acudir a algunos centros de recreo, de recreación, de deporte. Obviamente se va a aprovechar este volumen de agua tratada en los Campos LUC, que están a un costado de la planta de tratamiento y en la Ciudad Deportiva Norte. Adicionalmente, pues también se aprovechará un poco de ese volumen para las áreas verdes de la Avenida México-Japón en la Ciudad Industrial. Y bueno, pues todo esto le va a dar un refresco a la ciudad, ¿no? Y todos los LICs podemos aprovechar los beneficios del reuso del agua tratada teniendo unas instalaciones deportivas bajo otras condiciones de mejor calidad.